No, sí hay muchos servidores públicos que tienen esos principios, pero a veces se olvida y se piensa que la política es la búsqueda del poder por el poder, a costa de lo que sea. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y no puede haber, esto es muy importante y también aleccionador y esencial, no puede haber poder sin pueblo. No puede haber poder sin pueblo. Es como Kratos sin Demos. La democracia es Demos, pueblo. Kratos, poder. Poder del pueblo. Yo espero que las nuevas generaciones se vayan formando y tengamos relevo generacional. Porque uno de los daños, entre otros, que causó el neoliberalismo es que no se formaron cuadros para la administración pública, para la política, con dimensión social. Fue un periodo perdido. Nos cuesta trabajo conseguir cuadros honestos, responsables, con convicciones. Los jóvenes dispuestos a poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Entonces, eso va a cambiar, como también en la República de las Letras, en la intelectualidad. Van a ver cuántos jóvenes van a ir surgiendo. Para que sigan ahí, pero que ya no sean mandones, ni gurús, Krause y Aguilar Camín y todos. Entonces, monopolizaron todo lo que tenía que ver con las letras, con la academia, con las ciencias. Es increíble, no sólo ahora con la polémica sobre los 500 años de resistencia. Arqueólogos alineados con Krause o con Aguilar, defendiendo la versión de los vencedores, la capa y espada. Antropólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, pero también científicos. Una prueba del grado de decadencia en que llevó el modelo neoliberal. Artistas, cineastas, entonces tiene que darse una renovación y se está dando con la juventud. Esta fue una conferencia muy larga. Bueno, ahí nos vemos.